Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la hermosa ciudad de Viña del Mar, junto a Rolf Lüders, en el contexto de la Universidad del Cato, Fundación para el Progreso, que se celebra en este mes de diciembre del año 2012, acá en Chile. Y estamos aquí para hablar de economía, temas que nos interesan a todos, proyecciones y análisis. Y quién mejor que Rolf, que ha sido un gran economista chileno durante muchos años y ha estado muy vinculado al tema de la academia. Y hay un tema en particular, Rolf, del cual me interesa mucho que conversemos. Yo leí una columna que escribiste tú hace tiempo atrás, alertando sobre un posible retorno de un ciclo en nuestra historia económica que tendería hacia la redistribución más que hacia el crecimiento, que lo tuvimos. En el pasado vimos la economía liberal, después tuvimos el problema de la sustitución de importaciones o el periodo. Después tenemos la economía social de mercado, que es una economía libre con el componente social de mercado que tú mencionabas en la presentación hace poco. Y ahora, aparentemente, habría al menos señales de que podríamos... ¿Qué tan probable lo es eso? En el siglo XIX, después de la guerra del Pacífico, Chile se hace del salitre y por lo tanto de una inmensa riqueza que se traduce en un gran flujo de dólares o de monedas libres en línea en esa época hacia el país. Se aprecia la moneda chilena y eso mata, digamos, o tiende a matar la industria y la agricultura. Y los industriales y los agricultores se juntaron y pidieron protección y la consiguieron. Entonces, el proteccionismo en Chile se inicia, digamos, a fines del siglo XIX y yo creo que ese fue el comienzo de un largo declive de nuestra economía. Bueno, y pienso que ahora estamos nuevamente frente a una posibilidad muy parecida por el alto precio del cobre. Normalmente el precio del cobre tiende a subir mucho, pero a caer muy rápidamente. Pero esta vez es poco probable que eso suceda porque lo más probable es que China siga creciendo muy fuerte, la India siga creciendo muy fuerte, demanden grandes cantidades de cobre y por lo tanto es bien probable que el precio del cobre se mantenga algo y no produzca enfermedad holandesa. ¿Tú crees que hay una amenaza latente de proteccionismo como pasó en esa época? Digamos, lo que está pasando actualmente es que los empresarios agrícolas, sobre todo, pero en parte también los industriales, se están acercando a las autoridades para hacerles ver que ese tipo de cambio es insostenible y que necesariamente hay que hacer algo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Se lo dejan a las autoridades. Obviamente hay otras soluciones. Frente a la enfermedad holandesa, tú puedes tomar varias posiciones. Una posición que puedes tomar es decir, bueno, que los recursos se vayan del sector industrial y agrícola y se vayan al sector minero. Y nos transformamos en un Kuwait. Otra alternativa es que tú digas, bueno, lo que vamos a hacer es que esos recursos adicionales que estamos obteniendo por el alto precio del cobre, los vamos a ahorrar todos afuera. Entonces, el tipo de cambio se mantiene constante, ¿no es verdad? Y no afecta negativamente a los sectores industriales y agrícolas. Otra solución es la que se tomó en el siglo XIX es proteccionismo y eso significa intervención del gobierno y ya sabemos a dónde lleva. Entonces, es la mejor de todas, la peor, digamos, de todas las alternativas, es la última. La mejor, para mi gusto, es la segunda. ¿Y tú qué piensas de los llamados para que el Banco Central intervenga? Yo creo que si la autoridad quiere simplemente comprar, si el Banco Central quiere simplemente comprar tipo de cambio, lo más probable es que no tenga absolutamente ningún efecto. O sea, eso tiene que ir acompañado de un aumento de la tasa de ahorro en el país para que tenga efectos reales. Y eso ya lo vimos, porque ya se hizo una vez y el tipo de cambio ahora de nuevo está más bajo que antes. Ahora, la primera tendría es peligrosa, ¿no? Lo de permitir que todo se concentre en la minería porque el día de mañana, si el cobre realmente cae... Exactamente. Y lo que pasa es que si tú destruyes, digamos, la agricultura en industria, el precio del cobre cae, te va a demorar 10 años en volver a, o más, en volver a armar esos dos sectores. Entonces, a mí me parece que lo mejor es guardemos esa plata afuera y gastemos nada más que los intereses sobre la plata de afuera y mantenemos la estructura, digamos, básica de la economía más o menos constante. Se ha discutido mucho el tema del déficit en cuenta corriente que estamos teniendo, que aparentemente estamos gastando mucho, estamos, digamos, en un ciclo que claramente el crecimiento económico es alto, pero aparentemente con mucha deuda. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es para alarmarse o todavía es una cosa que no es para...? Bueno, yo lo encuentro alarmante frente a la posibilidad de que caiga el precio del cobre. Si el precio del cobre se mantiene alto, nosotros podemos perfectamente bien mantener el déficit de esa en cuenta corriente y nos van a, digamos, prestar los recursos, ¿verdad? Para hacerlo. Pero si mañana el precio del cobre cae, claro, el ajuste sería costosísimo, ¿verdad? Y lo que pasa es que nosotros somos, no sé si lo sabes eso tú, pero somos el país más chino dependiente del mundo. Ah, sí. El país más chino dependiente del mundo del cobre. De tal manera que si algo pasa, qué sé yo, si China se resfria, nosotros vamos a tener neumonía, ¿verdad? Porque nos afecta tanto el precio del cobre. Y que China se pueda resfriar, yo creo que la probabilidad es bastante alta. Entonces, a mí no me gusta. Yo creo que estamos corriendo un riesgo innecesario. ¿Cómo podríamos enfrentarnos o prepararnos? Porque el precio del cobre, uno tendría que pensar en algún momento del futuro va a caer. Puede pasar que caiga. No hay una ley histórica en este sentido, pero hemos visto que hay ciclos en que sube el cobre, baja el cobre. Sí, es que en el pasado, te fijas lo que pasaba en el pasado, es de que, como es muy inelástica la demanda por cobre, entonces, bueno, si se sobrecalienta un poco la economía mundial, la demanda por cobre sube y el precio del cobre sube mucho, ¿verdad? Y si luego se normaliza, el precio caía mucho, ¿verdad? Entonces, tuvimos siempre ciclos, pero muy cortos. Bueno, ahora lo que pasa es que si China continúa demandando esas tremendas cantidades de cobre, y India eventualmente también, nosotros vamos a tener que producir cobre en el mundo, digamos, en minas que tienen costos marginales mucho más altos de los que teníamos en el pasado, ¿te fijas? Entonces, se ha producido un cambio, o sea, se está produciendo un cambio cualitativo en la calidad de las minas, digamos, que se están explotando. Y vamos a explotar minas que tienen costos marginales de producción muy altos. Entonces, lo más probable es que el precio del cobre se mantenga alto por un periodo muy largo. Ahora, como Chile tiene minas de cobre con costos muy bajos, ¿no? Tenemos esa renta tan grande que es la que aprecia la moneda y nos produce todos los problemas. ¿Cómo llegamos a país desarrollado? Porque eso es una de las cosas que se critica, que exportamos cobre y exportamos cosas poco elaboradas. Si bien había una evolución en agregar valor en Chile a las exportaciones en los últimos 20, 30 años, eso ha existido, pero seguimos siendo básicamente un país que exporta bienes primarios. No somos grandes exportadores de tecnología. ¿Podemos confiar en eso para llegar al desarrollo? Mira, la pregunta que usted tiene que hacerte es qué es lo que es desarrollo. Si desarrollo significa un cierto nivel de ingreso per cápita, sí, ¿no es verdad? Cero problema. Podríamos exportar puro cobre, ¿no es verdad? Como Kuwait, vuelvo a usar la expresión, ¿no es verdad? Entonces, si eso es desarrollo, la respuesta es claramente positiva. Podemos ser desarrollados en ambas. Si la pregunta es, desarrollo significa que cada persona pueda desarrollarse al máximo posible, digamos, dado sus características, ¿no es verdad? Que es la definición que a mí me gusta de desarrollo. Que todos los chilenos, ¿verdad? Puedan desarrollarse al máximo posible, dado sus características personales. Yo creo que también, ¿te fijas? Porque si tienes un ingreso relativamente alto, tú podrías eventualmente tener a toda la población bien educada, bien alimentada, con buen estado de salud, en fin. Y las personas debieran poder desarrollarse como personas. Entonces, yo pienso que sí. O sea que no es necesario desarrollar industria o desarrollar agricultura para llegar a ser un país desarrollado. Pero es un poco una lotería, porque si se te acaba el cobro, si se te acaba el petróleo en el caso de los países, entonces ahí te pegas un aterrizaje forzoso. Pero lo mismo pasa con Kuwait. Claro. Si mañana alguien descubre un sustituto barato del petróleo, bueno, Kuwait tiene ese problema. ¿Qué riesgo le ves tú a esta famosa maldición de las materias primas? Porque ahora claramente estamos con un precio del cobre, no récord, pero casi récord, y tenemos todo el problema de los países que cuando tienen mucha renta por ese tipo de cosas se ponen a gastar y empiezan a hacer cosas, a hacerle ceras, digamos. Yo creo que nosotros estamos enfrentados mucho a ese problema, ¿verdad? De que la gente siente que el país es rico, tenemos reservas relativamente importantes, y la gente obviamente quiere gastarlo. Y en la medida que lo gaste, claro, nosotros no nos vamos a desarrollar. Entonces, o sea, lo gasta en consumo, ¿verdad? Si lo gasta en inversión, lo gasta en educación, salud, qué sé yo, sí nos desarrollamos. Pero si no lo gasta en eso, efectivamente no nos vamos a desarrollar. Entonces, la orientación de la política pública en este momento es un problema clave. Tu proyección sería, de aquí a los próximos cuatro o ocho años, por ejemplo, es difícil de saber qué va a pasar en el mundo, pero en Chile tú ves un cambio, algunos pensamos que hay un cambio en materia del clima de opinión intelectual, que hablaba Friedman siempre, que le preocupaba mucho, en el sentido de exigir más redistribución, y por lo tanto más gasto social. ¿Tú ves que eso va a proyectarse y tal vez sea incluso más intenso en el futuro? ¿O se va a frenar? Yo pienso que sí. Yo pienso que es muy difícil pararlo. Porque como tenemos los recursos, ¿verdad? La competencia política va a llevar a los gobiernos necesariamente a ofrecer eso y después una vez en el gobierno lo van a tener que cumplir por lo menos en parte. Y lo que se nota claramente es que el gasto social, ¿no es verdad? Que antes estaba focalizado en la gente de bajo ingreso, hoy día se ha focalizado más hacia allá, el centro bajo, ¿no es verdad? Que esta famosa teoría de que la red de protección social también tiene que abarcar a la clase media, que la dicen muchos políticos de manera completamente abierta. Claro, es una manifestación del problema. Yo creo que es muy difícil de cambiarlo, pero bueno, instituciones como la tuya, digamos, la fundación, ¿verdad? Yo creo que lo pueden hacer eso. Entonces yo creo que esa es la tarea, ¿verdad? De convencer a la gente de que para que seamos desarrollados de verdad, ¿verdad? Esos recursos que estamos teniendo ahora tenemos que invertirlos bien. Dicen que la historia no se repite pero rima. A ti, tú que te has dedicado al estudio muy profundo de la historia económica chilena y vemos ese gráfico que elaboraron ustedes, que es bien interesante, el proceso de convergencia con el ingreso per cápita de Estados Unidos. ¿Tú ves alguna rima en la historia de lo que fue el periodo, digamos, los inmediatos del siglo XIX, todo el tiempo de Corsair Senlul después, la economía liberal y lo que pasa después con la gran depresión y todo el problema que se cierra? Y hoy día pareciera ser que tuvimos un periodo muy exitoso de economía, esta vez social de mercado, pero ahora viene también una crisis muy importante que las del 2008 no sabemos en qué va a terminar y empiezan de nuevo otras ideas a ponerse de moda. Yo no creo que la crisis esta que hemos tenido es suficientemente grave para cambiar el clima de opinión mundial frente al sistema económico-social. Yo creo que vamos a continuar teniendo aproximadamente el mismo sistema. Si el problema es que dentro de ese sistema que permite muchas variantes en cuanto a políticas específicas, yo me temo que en el caso particular de Chile, dado que tenemos una distribución del ingreso sumamente desigual, de que tenemos estos recursos que están disponibles para tratar de mejorar eso, bueno, hay una tendencia a, en el fondo, a despilfarrar los recursos. Pasiva, muy interesante conversar y yo te agradezco por participar en esta conversación que es muy ilustrativa y la vamos a tener disponible para todos nuestros seguidores de la Fundación en Chile y América Latina. Y esperemos que no se cumplan estos pronósticos que parece que coincidimos en eso y sigan por la vía de la economía libre o la economía social de mercado y no nos desviemos del camino. A ustedes, muchas gracias por haber visto este video.